¡Vamos a ver qué ha preparado Pamela Brescia sobre la recolección de firmas fujimoristas! Y vamos a ver si alguien nos responde por qué la señora congresista Keiko Fujimori se va seis meses a estudiar. ¡Bien por ella! Pero sus electores no le eligieron para que se vaya a estudiar. Será licencia sin goce de abrer, pero igual, pero igual. Hay que tener también, no sé, cierta consecuencia. Cuando uno lo eligen para un cargo, no lo eligen para que se vaya a estudiar. Vamos a ver la nota de Pamela Brescia. De este partido es unificar al fujimorismo, es conseguir y demostrar el verdadero respaldo que tiene Alberto Fujimori en el pueblo y obviamente entrar con fuerza a la elección del 2011. Es por eso, es por eso que el nombre del partido se va a llamar Fuerza 2011. Como en sus mejores tiempos, dirigentes fujimoristas encabezados por su actual lideresa Keiko Fujimori se dieron un gran baño de popularidad por los pasillos del mercado Ceres de Evitarte. Acompañada de sus incondicionales, Marta Moyano, Luisa María Cuculiza, Luis Delgado Aparicio, Cecilia Chacón, Carlos Raffo y su hermano Kenji, Keiko, ante un buen número de simpatizantes, anunció el inicio de la recolección de firmas para la creación de un nuevo partido que busca unificar a todas las fuerzas fujimoristas. Nosotros queremos demostrar que el fujimorismo es la primera fuerza popular, la fuerza del fujimorismo. El nombre de nuestro partido que fundaremos gracias al apoyo de ustedes se llama Fuerza 2011 porque vamos a demostrar cuál es la fuerza del fujimorismo, pero sobre todo cuál es la fuerza que tiene Alberto Fujimori con el respaldo de todos ustedes. A pesar que para inscribir un nuevo partido se necesitan 140.000 firmas, el reto para ellos es obtener un millón y lo más importante, según señalan, ratificar el respaldo del pueblo al procesado Alberto Fujimori. Mostrar a la comunidad internacional y al pueblo peruano que el ingeniero Fujimori no está solo, que somos miles de miles de millones de personas que lo respaldamos en estos momentos tan difíciles para él. Kenji Fujimori en su discurso habría dicho entre líneas cuáles serían las razones para la creación de este partido. Estos papeles que se llaman planillones no es cualquier papel. Ese papel, amigos, es el pasaporte a la libertad del ingeniero Alberto Fujimori. Tenemos que firmar porque ustedes, amigos, le van a dar la libertad al chino. Aunque para Keiko su padre es inocente y está segura que saldrá absuelto de los procesos que se le siguen, quiso poner paños fríos a las declaraciones dadas por su hermano. No hay que tomar literalmente lo que dice Kenji, nosotros lo que queremos es darle un respaldo, que el pueblo peruano respalde a Alberto Fujimori. Señaló, además, que la creación de este nuevo partido no será una intromisión al Poder Judicial. El anuncio de Keiko buscando la unidad entre los seguidores de su padre ha creado distanciamientos entre sus filas. Renzo Reyardo mostró su malestar al señalar que Cambio 90 no había sido convocado para este proyecto. Les deseo la suerte del caso para que logren el objetivo. Será un arduo trabajo. Particularmente pienso que hubiera sido más conveniente seguir participando con los movimientos Fujimoristas reconocidos a lo largo de la historia. Porque desde el punto de vista logístico es muy complicado recabar firmas y lograr este objetivo difícil que es recolectar un millón de firmas. Ante esto, Keiko Fujimori dijo que lograr que el 90 o 95% de los Fujimoristas ya estén agrupados es un éxito. Pero reconoció que Reyardo sí se enteró horas antes del anuncio. En el caso de Renzo, efectivamente yo conversé unas horas antes. Me sorprendió que él no esté todavía de acuerdo. Pero yo conversaré hoy en la noche y espero que recapacite porque su presencia también es importante. El congresista Carlos Raffo aseguró que confía que todos los partidos y agrupaciones Fujimoristas finalmente se unirán. Yo estoy seguro que Renzo Regado, Andrés Regado y Cambio 90, estoy seguro y espero y confío que Marta Chávez de nueva mayoría que sí cumple. Y que todas las fuerzas Fujimoristas y los inventivendientes van a acercarse y van a responder de una manera positiva al llamado de Keiko. ¿Oportuna? ¿Estratégica? ¿Una nueva campaña? La recolección de firmas de fuerza 2011 lleva a la calle el tema Fujimori en pleno juicio. Habrá que estar pendientes. No hay nada que hacer. Kenji ya tiene traductor. Es Keiko. Qué increíble, ¿no? Y el chico ha dicho, creo yo la verdad, los que firmen para esto no están firmando para la conformación de un partido político porque tienen su inscripción de la última elección. Lo que están haciendo es recolectar firmas para presentarlas en el juzgado y decir, estos son los que apoyan a Alberto Fujimori. Un millón de peruanos, 100 mil peruanos, los que sean. Pero hablando de otras firmas también interesantes, mañana se va a dar lectura a la sentencia de la falsificación o las firmas falsas de la agrupación Vamos Vecinos, en lo cual son procesados Vladimiro Montesinos y otras 35 personas, entre ellos José Portillo y Absalom Vázquez. Vamos a hacer una pausa y regresamos con una aparente buena noticia, esperemos que lo sea, para los trabajadores de servicios no personales, que son nuestros apadrinados en este programa. Volvemos.